Bueno compañeros ¿Alguien cree que me puede sacar de aquí de la obra? Por supuesto, me voy a sacar en un segundo Lo dudo, lo dudo, lo dudo Mentalidad de asedio, chaval Obrón Voy por allí Asedio mentality Madre mía, esto huele a masacre Vamos todos por el mismo sitio Esto huele a el... ¿Qué animal tenías tú? ¿El qué? Al Chihuahua Al Chihuahua, al Chihuahua del Fargan Es el cemento armado El Chihuahua del Fargan Que es un superhéroe Cuidado, cuidado, que hay regalos, ¿no? Hay regalitos, compañeros Bueno, bueno, ya no, ¿sabes? Tranquilo, tranquilo No, no, no No puede ser, tío Te has comido con patatitas fritas Él ha pillado, confirmamos Vale, ves tú, Iván Es que está aquí, tío Tranquilo, tranquilo Pero vamos todos por el mismo lado Estéis locos ¡Eh! Que me he desprotegido de golpe Yo estoy por el ascensor Sí, el ascensor Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad Yo también, yo también, venga A la de tres No puede ser, tío Tres Se suicidó Vale, Fred, ¿dónde estás? Estoy, estoy, estáo ¡Vamos, Iván! No sé dónde está el Fran, tío Están en donde siempre Están en el otro lado, están en el otro lado ¿Qué quieres? Desde siempre, Paco Yo creo que han encontrado un sitio Fantástico ¡Joder, tío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero dilo Está, está, está en la izquierda Estoy yo aquí, estoy yo aquí Y me caigo, tío Y me suicido ¡Oh! ¡Qué tiraco, chaval! ¿Pero cómo me han matado? Se estaba cubriéndome Espera Eh, eh, eh Eh, eh Venga, tío Si te he tenido que dar Vale, vale, vale Me han matado cubriéndome, tío ¿Dónde vas? Venga Escucha Te he tocado, ¿no? No Yo alucino Estas copetas Es que yo creo que es de perdigones No sé, copetas son de perdigones Ahí está Una falla muy caras Muy buena, Fran Vamos, vamos, vamos Ahora, ahora Es el momento, es el momento Es el momento Cuidado con los chicos, eh Cuidado con los chicos Vamos, vamos, vamos Retrocedemos Yo creo que voy a poner al otro lado Voy a poner al otro lado Espera, espera Que me haga zapo Eh, eh Que se ha ido al fondo Que se ha ido al fondo Es el fondo Tío Mira, mira, mira Cómo lo hago la culebra Si hago así Eh Yo creo que le cazo aquí Esté tocadísimo, tío No, no, no De aquí no le cazo, tú Vale Cuidado ¡No! ¡Vamos! Maldita sea A ver, a ver Uy, el Fargan No, no puedo No, no puedo Le he metido, le he metido Le he metido No puedo, no puedo yo meterme, eh Está cubriéndose Le he metido Le he metido No, no, no Venga, tío Si le he metido Si le he dado dos Tronco No puedo, no puedo Le he dado una Le he dado una Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo No se puede subir Por el otro lado Necesito que vengáis más Necesito que vengáis más Vale, ya estoy yo aquí arriba Vale No puede ser Eh, eh, eh Que quedan 45 segundos, eh Está tirando de todo Hay que ir, hay que ir, hay que ir Si No, no Un C4, tío Vamos Pues me he ido por el sitio más largo, tío Es que me he caído para abajo Vamos Es imposible acercarse, macho No, no se puede, tío Está ahí Cubriéndose Es imposible Es que sabes qué pasa Que se ha puesto al fondo, tío He reaparecido al principio de todo ¿Sabes? ¿Cómo le he hecho ese sube por detrás, tío? Yo no puedo No se puede subir por detrás, tío Yo no puedo hacer nada ya, eh Estoy abajo del todo Vamos Venga, venga, venga Sí, sí, sí Vale, vamos No puedo subir A mí no me da tiempo ni de coña Estoy solo Diego Diego Está tirando a mi sirio Me da, tío Sin puto querer Prácticamente ¡BOL! ¡BOL! No me lo veo Sí La técnica Es irse para atrás, tío Pero escucha Una pregunta Eh, no te toca otra vez, ¿no? Es que me habéis dado Me habéis dado Lo que pasa es que estabais lejos Pero me habéis citado Yo te he metido de esos escometazos Que flipas Sí, sí, sí Cuando estabas ahí en la cosita esa Pero la técnica está a pirarse para atrás ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Le toca otra vez? No, ¿no? ¡Hombre, claro que me toca! ¿Sí he ganado? ¡Era, tía! ¡Uuuuuh! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! Esto yo no lo veo nada justo, eh Venga, venga, venga Pero tío, siempre miro para el otro lado Vale, vamos a... No lo sacamos de ahí Como le de por esconderse ahí No lo sacamos, eh No, no, chungo, chungo Como no le metas en el perolo Pero nada, le vamos a acechar Ya verás Mira, mira, mira eso Que te estoy enseñando Sí, hombre, claro Ahora me invito, venga ¿Lo ves? Que no, que no Que te calla, calla Que hay que ir a por este Vale, vamos, vamos ¿Me pone a enseñar ahí un edificio de enfrente? Edificio no, la grúa Tiene que haber algún Ah, vale, vale, vale Es que no lo había pillado ¡Oh, no me lo creo! ¡Oh, no me lo creo! ¡Oh, qué secuato! No había un secuato, ¿no? No, no, no Que no había Que lo ha lanzado por el aire, tío Está conmigo, está aquí conmigo, eh Escucha, una pregunta ¿No se le acaban? Eh, sí ¿Cuántos son? Sí Diez ¿Diez? Me va a matar, míralo Si es que le he visto el C4 Le he visto el C4 pasar por el lado Es flipante Cuando le se le acaben los C4 Espera, espera, espera Ya, 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 ya No, no, que hay más, eh Pues no se lo cree, cabrón, eh Vale, vale Venga, bien, 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 bien Ha tirado otro, será cabrón Cuidado Eh, ya Se le tienes que acabar, tío Ya, ya Los tienes que tener medio acabados, eh ¡Dios! Eh, eh, eh No puedes Uh, pues te hubiese emitido un escopito Ya lo sé, ya lo sé Me la he jugado mucho Que eres mislaco, tío Nos lo hemos comido con patatas, tío Has tenido una coña, Fran Ay, qué coña Ay, qué coña Para el misil, los otros tienen que atacarle Escucha, Fran Que sepas Que ya se te ha acabado el chollo, eh O sea... Míralo, tío Pero si es que eso tiene un alcance terrorífico Nah, tío Es imposible ¡No! ¡Que me quemo! ¡Que se quema! ¡Que se quema! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Se quema, se quema! ¡Rango, rango, 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 rango! ¡Le doy! ¡Le estoy dando! ¡Se pira, se pira! ¡Se ha pirao! ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo! Escucha, esto es trampa No, tío Es correr, subir, subir Está el fondo Subir que está el fondo ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, no puede ser Está hinchándose Está hinchando ¡No puede ser, tío! Escucha Pero ¿por qué tiene misiles? ¿Qué dices? ¿Qué, qué, qué dices? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué ha pasado? Se ha muerto Se ha muerto No, no, no sé Algo le ha pasado Vamos, vamos Esto no es la oportunidad Pero si no sabes ni lo que le ha pasado Da igual ¡Iguau, guau! ¡No, tío! ¡Ay, ya! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que estabas haciéndome esa! Fargan, Fargan Sube por el otro lado, tío Tienes que subir por el otro lado, tío Venga, vamos por aquí Vamos por aquí Sí, sí Así, así, así Ha ido atrás Ha ido atrás Venga, venga Que no se lo espera Vale Estoy escondido Estoy escondido, tío Yo creo que ya no tiene más misiles Vale, vale Ya lo veo, ya lo veo Lo he visto, lo he visto Sí, estoy avanzando, eh Poco a poco, pero estoy avanzando ¿Vosotros por la derecha? A ver Vale, vale No puede ser Está gaspacheando Está gaspacheando No puede ser Vale Estamos, estamos Estoy muertísimo O sea, muertísimo No puede ser, tío Dale, dale, dale No puedo A ver, a ver Cuidado Me voy a meter un mocho Que se va a cagar Y me suicido, tío A ver, está aquí Necesitamos a uno más Que venga el forever Sí, se ha suicidado Ven, forever, ven Espera, 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 espera Espera Fran Fran No Menos mal, tío Tío, se me ha puesto mal ahí atrás Tío, no Es impresionante, tío Lo que nos ha costado No he podido, tío Tese baja, lleva, tío No he podido ahí, tío No he podido ahí, tío Oh Pero el mapa El truco de este mapa es ese, tío ¿Sabes? Es matar un poco adelante Y yo creo que luego retroceder ¿Cuánto me quedaba, tío? No sé los segundos que me quedaban, tío Eh, pero cuando te has puesto ahí Con el lanzamisiles Eso era imposible de pasar Si hubieras seguido ahí Con el lanzamisiles No, no, no Porque no me quedaban Me quedaba uno Y te quemas O sea, te empiezas a quemar Es flipante Venga, va Vamos, compañeros Vamos Vamos para allá Bye, chao Merniao, tío Merniao Tranquilidad, tranquilidad Que alguien vaya por la grúa Que alguien vaya por la grúa Por el otro lado Eh Vale, ahora Vale, subí por la rampa Vosotros, si podéis, tío No, no, no No me lo creo Se ha caído Se ha caído Uh, chaval Que casi me... El tiempo, tío ¿Vamos? Venga, Fran Tú primero Oh Oh No me lo creo ¿Qué es lo que? Y le he matado, eh Sí, sí, sí Ha justo Le he disparado Y le he matado un tiro Oh, chaval Me ha matado de un tiro De un tiro, tío Pero si eso no ha matado De un tiro, macho Es que me ha matado Al instante Después de matarle O sea Lo justo Para apretar ese 4 Mado tiempo ¿Sabes? Joder Le quería matar yo, tío Le quería matar yo Vamos, vamos Defiendo otra vez Claro que sí Vale, vamos No sé por qué me da Que esta voy a aguantar poco Es que ya Es que si aguantas ya Como las otras Ya es que me parto el culo ¿Sabes? No sé por qué me da No sé por qué Hay que reventarle Hay que reventarle Que me ha quitado la baja Tengo rabia contenida Si tenemos rabia contenida A ver, a ver Que ya estoy herniao y todo Vale, vamos Vale Pues hombre Si te estoy dando a correr Corre Vale Por aquí bien Vale, perfecto Vale, vale, vale Va a hacer la técnica Del almendrúco Vamos, vamos Uf, 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 uf Ha venido por mí A cual ratilla peligrosa Vale, vale Tú estás allí, ¿no? No puede ser Que barra Me ha tirado un misil, tío O sea Esto ya es que Es que no No, no No se puede, tío No, así no No puedo hacer nada aquí, eh No puedo hacer nada aquí, eh Tienes que esperar Tienes que esperarnos Tío, pero ¿Cómo tiene tanto alcance eso, macho? ¡Vamos! Me estoy quemando Me voy a quemar, tío Encima Vale, 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 vale No, si no puedo Si es que no puedo subir Me voy a quemar Venga, tío ¿Pero de dónde has colado? ¿Entre la escalera y escalera? ¿O perdaño, perdaño? ¿O esto cómo va? Algo así ¡No, no, 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 no! ¡Pero si es que se habrá inventado! Le di a Facebook Y se va corriendo Para allá a la esquina, tío Escucha Nos compenetramos mal, tío O sea Escucha No, 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 no O sea Esto no puede ser, tío Estamos peleando muchísimo, tío Estamos peleando muchísimo Hay que entrar a saco Vamos, vamos Oye, ¿dónde voy? Le mando yo al Chihuahua por la derecha ¿Se ha concentrado algo? Si es que no para de vigilar la puta rampa esto ¡Claro, claro! ¿Quién va por detrás? Yo voy por detrás Os está mirando ahora vosotros ¡Me quemo! ¡Dale, dale! ¡Por detrás! ¡Dale, por detrás! ¡Dale, dale! ¡Ahora, ahora! ¡Sube, Fargan! ¡Sube una planta entera! ¡Entretanedle un poco! ¡Uy, uy, uy! ¡Fargan, Fargan! ¡Sube! ¡Que se ha ido para atrás! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Aviso! ¡Estoy arriba! ¡Subir! ¡Vale, vale! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, no, no, tío! ¡Me ha aparecido justo delante, tío! Vale, subir ¿Estáis arriba ya? Estamos arriba los dos Vale, esperadme un momentito Que subo yo también Vale, por lo menos controlemos La zona de arriba Yo no sé dónde está La acabo de perder de vista Vamos a hacer la de antes La de antes Sé dónde está Pero si avanzo Puedo palmar Escucha Estoy avanzando ya, eh ¡Tranquilos, chavales! Vale, vale, vale Vamos, vamos Solo te iré más fácil que antes Hacerme caso Avanzitota Espera, espera, espera Está aquí, tío Vale, vale Escucha, escucha, escucha Escucha ¿Esto nos explota o qué? ¡Le he dado, tío! ¡Le he dado! ¡Se parece una verbena! ¡Tío! ¡Lo sabía, tío! Pero es que estaba muerto, tío Ahí estaba muerto ya Estamos todos ahí ya Estaba temblando de vida Que el Ibar me había metido, tío Me la tenía que jugar a pirarme, tío Tío, ¿cuánto llevas, tío? ¿Cuántas bajas llevas? Yo no sé Muchas Muchas bajas, muchas Joder, si no Ha estado bien, ha estado bien, eh Ha aguantado algo, tío Me he zampado todos los misiles, tío Yo te lo tiro a ti atrás Lo que pasa es que ahí te quemas Aunque seas el defensor Si lo metes El fuego va subiendo por la madera, ¿sabes? Y te quemas Claro, claro, te quemas Sí, sí Y eso te quita bastante vida, además, eh Sí, tío A ver, venga Vale, yo por aquí Iván, puedes ir tú por la... ¿O quieres ir tú a ver por la de esto? Pues voy yo Claro, yo voy por donde voy Yo voy por donde voy Vale, vale, vale Este chaval, mira este juego Hasta luego no lo habíamos visto Me la voy a jugar, eh No, júgatela, Fran Júgatela Fargan, voy a subirte por el hueco del ascensor Vale, vale Estoy aquí en el hueco del ascensor esperando Así me gusta, compañero Oye Que el hueco del ascensor existe, eh Aunque no te lo creas Compañero Vamos Tío Siempre los misiles Pero porque Habría que limitar esto, eh Yo creo, eh Míralo, míralo Tío Corre, forever, corre Subirle, subirle Por detrás Sí, claro Mira cómo me voy a subir por detrás Si me acaba de matar Súble, súble por ahí por la rampa Que me estás vigilando a mí Tío Así no se puede hacer nada, tío A ver si se le acaban los misiles Y ya podemos ir a por él Tío, pero es que los misiles no No lo valen, tío Los misiles son la técnica del Frank Y bien que van, eh Porque van de lujo, eh La verdad Yo me hago el kamikaze Para que gaste misiles Venga Me voy a jugar muchísimo, tío Mierda, me he quedado sin misiles, tío Tío, me cago en todo mi muñeco ya Quedado sin misiles No me lo puedo creer que vaya quedado No es broma Sí, 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 sí Como que no lo sabías, ¿sabes? ¡Ah, me estoy quemando! No me lo creo Sí, sí, sí Está blandito Está blandito Ven aquí, Farga ¿Cómo va? Eh, le he quitado la mitad de la vida, tío Va a tener que retroceder ahora, eh Yo ahora subo, ahora subo, ahora subo No, tío No puede ser Estaba detrás suya Estaba detrás suya, tío ¿Por dónde has subido? He subido por una urna y me tiró en paracaídas ¿Me dices? No fastidies Por la urna de atrás La que te he dicho antes, a ver, tío Ya, 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 ya Me tiró en paracaídas y he caído detrás suya, tío Había sido la épica, tío No puede ser, macho No puede ser Pero si, Fran Si es que se ha suicidado Ojo, que se va a hacer ¡Ojo, que defiendo otra vez! ¡Claro, se han matado! ¿Qué pasó aquí? Escucha, pero el tío no tiene misiles, ¿no? Tío, yo os he dicho el truco, tío Sí, sí Nos acabas de decir todo el truco del armadura, compañero Vale, un poco por delante y otro por detrás Más complicado lo que parece A ver, a ver, a ver Yo estoy flipando Una pregunta, Fran ¿Tienes misiles? No, no, no me quedan ¿Seguro? Sí que tiene, sí que tiene ¿Se renuevan? ¿Cómo el contrato? Se renuevan, confirmamos ¿Dónde vas, a ver? Queda, queda Vais, vais Pues Fran Me dejó tiritando Mira, tío Sí tiene misiles Tiene misiles, confirmamos Escucha, Fran Yo creo que tienes un problema de organización mental Vale, vale, vale Se está yendo para atrás Se está yendo para atrás, ¿eh? ¿Y qué es eso? Pues eso es Que es que no pueden matar tanto Eso es malo Madre mía, chaval Vale, vale, vale Le he subido, le he subido El Fargan ya está detrás mía, tío Silencio 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 Os he dicho la maldita clave Os he dicho la maldita clave Que me ha costado descubrir a mí Décadas de investigación, macho Estabas Corralado No me lo puedo creer, tío Con lo bien que lo tenía Como el Rambo Igual Estabas como el Rambo Acorralado Joder, chaval Continúa Acorralado Si